Don Pedro Barquero es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Don Pedro, ¿cómo recibe esta información? Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches. Un saludo al pueblo hondureño. Hay varios temas aquí importantes. Primero, el tema del EMEA es un tema que nosotros como sector privado venimos exigiendo que se resuelva desde hace varios años. Hemos visto cómo las pérdidas técnicas en los últimos 8 o 10 años pasaron de alrededor de 20% a arriba de 30%. Y hemos visto cómo el EMEA ha ido acumulando pérdidas hasta hoy por hoy tener pérdidas de alrededor de 70.000 millones de lentillas. Esas pérdidas se fueron sumando al ritmo de más o menos 8.000 y 10.000 millones en los últimos años. Y ha sido lamentable que no se hayan tomado las acciones necesarias a tiempo. Nosotros lo que esperamos más que decretos son resultados. Lo que nosotros exigimos es que se cumpla la ley del sistema eléctrico que entró en vigencia desde mayo del año 2014 y que no se ha llevado a la práctica. Nosotros lo que exigimos también es que se respete la institucionalidad y que se lee de los fondos que están, según la ley, asignados a la CRE y a la ODS que no se le han asignado, que son instituciones del mismo gobierno creadas para poder manejar y administrar lo que es el sistema eléctrico nacional. Y también que se cumpla la ley en el sentido de lo que es la decisión del EMEA y lo que es la liberalización del mercado. Eso, entre otros detalles. Otro detalle importante también es hacer una auditoría forense con el objetivo de entender exactamente cómo se perdieron esos 70.000 millones de lempiras en la EMEA en los últimos años para que el pueblo hondureño sepa exactamente qué pasó y en caso que haya que deducir responsabilidades a algunos funcionarios, a algunas personas relacionadas con el tema, pues que se haga y caiga todo el peso de la ley. Sí. Tengo varias preguntas en rápido, don Pedro, por razón de tiempo, usted sabe. En primer lugar, ¿está de acuerdo con la intervención? Mira, lo que nosotros necesitamos son resultados. Sí, de acuerdo. Eso ya me lo dijo, pero ¿cree usted que a través de la intervención se pueden obtener estos resultados? No es primera vez que hace intervención en el cargo. Lo que nosotros exigimos son resultados y no más cuestión de comisiones, intervenciones, y todo eso es para nosotros irrelevante. Lo que queremos son los resultados. Sí. ¿Qué experiencias han tenido las intervenciones anteriores en la EMEA? Bueno, los últimos años han fracasado. Lo que hemos visto ha sido como la EMEA ha ido acumulando pérdidas arriba de 8.000, 10.000 millones anuales, hasta hoy por hoy sumarse 70.000 millones, los que no han funcionado. ¿Cree usted que esto de intervenir la EMEA le puede poner en riesgo los acuerdos que se tienen con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, que ya habían más o menos definido una ruta para salvar la EMEA? Mira, de hecho la intervención es precisamente reacción a eso. Ya hoy tuvimos noticias nosotros de que en el Fondo Monetario Internacional hay cierto malestar, porque obviamente el plan de rescate del EMEA no está avanzando al ritmo que debería de ir avanzando, y pues ahora el gobierno está tratando de demostrarle al Fondo Monetario Internacional que quiere hacer algo para poder avanzar. Pero como te digo, ni el Fondo ni nosotros como empresarios vamos a quedar satisfechos solo con decir que se van a hacer las cosas. Lo que necesita el Fondo y lo que necesitamos nosotros los empresarios y el pueblo hondureño es que se resuelva el problema y que tengamos un cumplimiento absoluto de la ley del sistema eléctrico que entró en vigencia desde mayo del año 2014. Le tengo aquí el artículo 1 de este decreto, si lo podemos mostrar por favor a pantalla completa para poder leerlo mejor y poder mostrarlo mejor, porque este nada más es la nota. Si lo dejamos ahí, muy bien, gracias. El artículo 1 dice, intervenir, don Pedro, intervenir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE por razones de interés público y encontrarse operando con pérdidas que gradualmente le ocasionan fuertes impactos en detrimento de las finanzas de la institución y del Estado, nombrando para este efecto una comisión interventora por lo que falte del periodo de gobierno actual, estamos hablando de dos años, con las facultades establecidas en la Ley General de la Administración Pública, la que se encargará a partir de su nombramiento de la Administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE como entidad intervenida para ejecutar acciones administrativas. Don Pedro. Bueno, hay que ver quiénes van a ser las personas encargadas de esta intervención y si realmente van a ser las personas con las habilidades y los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo todo el plan de rescate del ENE y adicionalmente implementar la Ley del Sistema Eléctrico y si son personas también que van a tener la independencia de lo que es la injerencia política que le ha causado mucho daño al Sistema Eléctrico Nacional y si van a trabajar en equipo también junto con la OES y la CRE, que son las instituciones encargadas en base a la ley también de tener el Sistema Eléctrico Nacional. Sí. ¿La Cámara de Comercio o cree usted que el sector empresarial debería estar representado en esta interventora? Bueno, si nosotros somos tomados en cuenta y se nos invita a participar, pues obviamente nosotros tenemos un comité de entrega con personas que son expertas en el tema que yo estoy seguro que estarían dispuestos a colaborar por el beneficio del país. O sea, ¿la empresa privada estaría dispuesta si los invitan a ser parte de esta comisión interventora del ENE? Sí, habría que ver las condiciones y los detalles, ¿verdad? Porque el problema es, en verdad, que muchas veces se hacen cosas solo para aparentar que se van a hacer las cosas y no se hace nada. Y el empresario nacional no está dispuesto a participar en ningún esfuerzo que no vaya a llevar a un resultado. Si nosotros vemos que el esfuerzo va a llevar a un resultado, por supuesto que estaríamos dispuestos a participar. Pero si vemos que es un esfuerzo más, que no va a llegar a nada, como los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, no estaríamos dispuestos nosotros a participar. ¿Esta comisión interventora, según lo establece este mismo decreto, sería por dos años, don Pedro? ¿Le parece tiempo prudencial o le parece mucho tiempo? En realidad es tiempo corto para poder hacer todas las cosas que se tienen que hacer para el rescate del ENE se paga más tiempo, lo mismo para poder implementar los cambios en el sistema nacional y por eso es la urgencia de arrancar lo antes posible. Porque son procesos que toman varios años y entre más nos tardemos en comenzar, más nos vamos a tardar en poder tener el resultado final que al final de cuentas lo que todos queremos son tarifas eléctricas competitivas para las empresas y justas para las viviendas de los hondureños. Este asunto de este PCM, este proyecto de decreto de esta comisión interventora del ENE, ¿ustedes tenían conocimiento de este asunto? Ya habíamos escuchado que se estaba haciendo un movimiento y nuestra preocupación principal es quiénes van a ser las personas encargadas de esto. Es importante que sean personas con conocimientos y habilidades en el tema, en la materia eléctrica. O sea, su preocupación ahora, que conoce ya que oficialmente esto ya está para aprobarse en Consejo de Ministros, de hecho ya lo tiene el Consejo de Ministros, su preocupación es quiénes obviamente van a integrar esta junta interventora, esta comisión interventora. Porque sería por dos años, ¿verdad? Como lo establece el artículo 1, sí. Sí, dos años es un poco tiempo, pero también entendemos que si es más de dos años hay que hacer otro proceso diferente. Claro. Pero es importante, muy importante, que las personas que vayan a encargarse en esta junta interventora sean personas conocedoras del tema y que puedan actuar con independencia de las injerencias políticas que son los que han arreglado el Estado. Gracias.